Mi vida nunca más será igual Y el Espíritu y mi alma me está llenando De poderes y el Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Hay una unión aquí Y el Espíritu y mi alma me está llenando De poderes y el Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Hay una unión aquí Y el Espíritu y mi alma me está llenando De poderes y el Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Con el poderes y el Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Hay una unión aquí Y el Espíritu y mi alma me está llenando De poderes y el Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Y el Espíritu y mi alma me está llenando De poderes y el Espíritu Santo De poderes y el Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Y el Espíritu y mi alma me está llenando De poderes y el Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi Espíritu y mi alma me está llenando De poderes y el Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual De poderes y el Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Sí, Señor De poderes y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Tiene la alma Cambiándome, cambiándome, cambiándome mi ser, el fin de mi alma se está llenando, con el poder del Espíritu Santo, y mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando, con el poder del Espíritu Santo, y mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando, con el poder del Espíritu Santo, y mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando, con el poder del Espíritu Santo, y mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando, con el poder del Espíritu Santo, y mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando, con el poder del Espíritu Santo, y mi vida nunca más será igual. Nunca más será igual. Nunca, nunca más. Gracias. 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 Gracias.